Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de este criptoproyecto. Recordaros que en la descripción de cualquiera de los vídeos que subimos al canal vais a tener el enlace a Doctore Club, un grupo de Telegram especializado en intentar buscar la próxima gema criptográfica, esa cripto en la cual puedes invertir 50 dólares y puedes acabar siendo millonario. Sabemos que cada cierto tiempo alguna que otra criptomoneda acaba haciendo este gran crecimiento y la verdad que tienen un grupo de analistas los cuales quieren intentar llegar a encontrar este gran pumpeo. Es por ello que podemos llegar a ver como el grupo tiene más de 15.000 miembros y ahí es donde podemos llegar a ver que tienen bastante confianza de todo lo que es el público. Vamos a ver, os dejaré el enlace en la descripción, lógicamente, y veremos a ver como tenemos el criptomercado. Como veis, tenemos el día de hoy un punto de codicia, está todo llegando a subir, fijaros ya como hemos llegado a repuntar en este 28% en el último tiempo que no está nada mal y podemos llegar a ver a Bitcoin intentando rozar otra vez los 35.000 dólares y así con muchos otros criptoproyectos. Shiba Inu hay que decir que le ha cogido el cariño al puesto número 19 porque podemos ir viendo como otras criptos van cambiando de lugar entre unas y otras. En cambio, Shiba Inu parece ser que se ha quedado estancada en el puesto número 19 y de aquí no quiere moverse. Eso sí, algo bueno que tenemos en el día de hoy es que hemos conseguido llegar a superar los 800 puntos en varias ocasiones cuando llevábamos ya días que era como que nos costaba un poquito bastante el hecho de intentar superarlo. Podemos decir que en las últimas semanas y en el último mes hemos tenido fuertes beneficios pese a que en el último año aún llevamos un 34% de pérdidas. Shiba Inu anuncia oficialmente una sorpresa para la comunidad de Shiba en tan solo unas horas y es que los desarrolladores de Shiba Inu están a punto de lanzar una nueva solución de identidad basada en blockchain que se caracteriza por cambiar las reglas del juego que sacudirán al mundo de las criptomonedas. El equipo detrás de Shiba Inu ha iniciado una cuenta regresiva para lanzar un proyecto el cual pues básicamente tiene una nueva e identidad basada dentro de la blockchain. Según el anuncio el 28 de octubre, el proyecto de identidad de Shiba Inu se llevará a cabo en 72 horas desde el momento de la propia publicación. Podemos llegar a ver la cuenta oficial de Shiba Inu donde nos enseñan todo esto y podemos verificar que realmente el mensaje es cierto. Como vemos vamos a traducir el mensaje y nos dicen Shibarmy prepárate para un cambio sísmico en el mundo de la blockchain. Atención ejército de Shiba, a todos nos encanta una buena sorpresa y la tuya está en el horizonte. El primer paso para desbloquear tu identidad Shiba única está a solo 72 horas. Además aquí tienes tu boleto para el sorteo de Shiba de 5000 dólares. Presiona el botón de me gusta y dale un buen retweet para que corran la voz y lógicamente entre uno de todos ellos van a conseguir llevarse este gran dinero. No sabemos exactamente qué es lo que tenemos. Imaginamos pues por lo que es la web de Shib.io y demás que será todos los temas de Metaverso. Tendremos todo ello por ahí. Así que estaremos atentos para ver qué parte nos están enseñando de todo ello. Como veis pone Nueva Arena está llegando. Nos salen diferentes imágenes pronto. Todos los ordenadores de cómo comprar, el Metaverso, Shiba Hub, en fin, mil historias. Así que nos toca esperar tan solo unas pocas horas para ver qué se esconde detrás de todo ello. Me encantaría que me dijeseis en los comentarios qué opináis al respecto de lo que saldrá, cuál será esta gran noticia que quieren llegar a compartir con nosotros y en qué se están basando. Por otro lado nos dicen el desarrollador principal de Shiba Inu comparte una publicación críptica y planea poner la belleza de Shiba Inu ante los maestros. Que por cierto teniendo en cuenta de que en estos días Hitoshi Kusama había puesto que sí un reloj, había cambiado diferentes cosas, de todo lo que venía siendo pues era sencillo ¿no? La biografía de Twitter y demás que habían personas que decían que lo cambiaba porque le apetecía, que no había que darle vueltas, que no tal. Hay que decir que siempre que Hitoshi Kusama hace cualquier cambio de este estilo es porque realmente se viene un cambio tocho para lo que es el proyecto. Como vemos al principio de la comunidad, bueno de la semana, la comunidad de Shiba Inu está llena de optimismo. El proyecto está a punto de implementar una función de identidad, bueno pues del SSI en las próximas horas creando valor para los titulares de Shiba. Sin embargo el desarrollador principal de Shiba Inu, Hitoshi Kusama, ha generado esperanzas de que pueda haber más en proceso de lo que el equipo está relevando en este momento. Como vemos un mensaje de Telegram de la comunidad de Shiba, el desarrollador principal admite que está mejor que nunca. Y a continuación comparte que se está preparando para exponer la belleza de Shiba ante los maestros. Esto ya nos lo ha dicho en varias ocasiones, que a veces se está gestando mucho más de lo que realmente nos enseñan. Eso quiere decir que si ahora de repente nos sacan una noticia, nos sacan un punto interesante acerca de todo lo que es Shiba Inu, acerca de un nuevo proyecto que van a sacar, o una nueva funcionalidad, o cualquier historia, no significa que tan solo sea eso. Significa que pueden llegar a salir muchísimas otras cosas y es lo que nos dicen. Que sigamos manteniendo escépticos, que estemos atentos y que veamos a ver cómo acaban siguiendo las cosas. También el CEO de Shiba Inu denuncia su afiliación a proyectos de NFT. Como vemos Ragnar sintió la necesidad de admitir a la comunidad, ya que la proliferación de proyectos en Shibarium podría hacer que también surgieran algunos fraudulentos. El desarrollador encargó a los miembros de la comunidad de Shiba que investigaran y comprendieran que no mantienen ninguna afiliación con algunos de estos proyectos. Como vemos, la divulgación de Ragnar se alinea con el compromiso de los miembros del equipo de Shiba Inu de guiar a la comunidad sobre cómo navegar por su ecosistema de rápido crecimiento. Y según Ragnar, todos son bienvenidos a crear publicaciones en Shibarium, manteniendo su diseño clave como todo lo que están haciendo. Lo que sí que es verdad es que quieren que básicamente no acaben siendo estafados. Como veis por aquí pone que si Ragnar no sé qué, que si tal y tal, y lo que está diciendo pues que esto es falso y que no es así. Así que tenemos que tener cuidado con todo ello. Como veis, aunque proteger a los miembros del ecosistema de Shiba Inu de los estafadores es uno de sus objetivos clave. Garantizar que los usuarios adopten Shibarium de manera responsable también es una tarea importante que tiene antes y el equipo central. La semana pasada la estrategia de marketing del Lucid Shift de Shibarium describió cómo quemar diferentes tokens. Y es que en este instante están como básicamente enseñándonos a poder llegar a utilizar todo lo que es la plataforma y a movernos de la mejor forma posible. Shiba Inu ha conseguido ganar un 30% ahora mismo. Estamos en un punto muy interesante y ya nos están diciendo que cuándo vamos a poder llegar a alcanzar los 0,01. Básicamente nos están haciendo una fórmula de cómo podríamos llegar a todo ello para poder alcanzar este precio. Como vemos nos dicen, en una última instancia podrían estar calculando de si siguiésemos con este ritmo, cuánto podríamos llegar a tardar. Y como veis tardaríamos 39 años, subiendo un 30% el precio cada año en conseguir llegar hasta la zona de los 0,01. Mientras tanto Shiba Inu podría alcanzar el sueño del centavo mucho más rápido si el activo digital se aprecia un 50% año tras año. Y con esto pues básicamente llegaríamos a un punto muchísimo más alto, o sea muchísimo más rápido. Pero ya nos están diciendo que con la cantidad de años que hay, la cantidad de supli que tenemos y todo es prácticamente imposible y sobre todo que tengamos una cripto que durante 39 años nos dé un 30% de beneficio cada año porque nunca se ha llegado a ver esto y realmente nos vamos a seguir sin verlo. Y ya por último quería enseñaros esto de aquí y es que el otro día vi una cosa que no me gustó nada en la comunidad de Shiba Inu y fue una gran desesperación por hacer que Elon Musk no se hiciese caso. Sacó una publicación enseñando que iban a hacer pues básicamente videollamadas de audio y demás tal dentro de todo lo que viene siendo. Twitter y salió la propia comunidad de Shiba Inu a intentar llamar su atención para que básicamente pues le diese algo de beneficios para que hiciesen que subiesen de precio y puntos así. Y esto la verdad que al menos en mi punto lo veo bastante penoso ya que creo que Shiba Inu sigue teniendo unos puntos muchísimo más fuertes de lo que realmente están vendiendo. Y sobre todo no necesitamos la ayuda de ciertas personas. ¿Que nos vendría bien? Sí, pero ya no intentar pues básicamente arrastrarnos para que nos hagan un poquito de caso. En fin chicos, hasta aquí serían las noticias que traíamos para el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.